En estas últimas semanas, una de las fuentes de alimento que me dio nutrientes fue la raíz de la planta Taro. Son muy valiosas para mí. Sin estas raíces, bueno, ahora estaría comiendo solo caldo a base de caracoles o solo de cangrejos. Estuve cultivándolas en este jardín, y cada planta me da varias papas. Entonces, empecé a confiar en ellas como fuente de carbohidratos a largo plazo. Esa agricultura, no solo consumo. Sacaré la planta que solo tiene tres hojas, pero no sacaré esa magnífica de ahí. Estoy manteniendo mi jardín de vegetales. Siento como si fuese un sacrilegio sacarla. Es increíble cómo una planta puede llegar a significar tanto para uno. O la comida puede representar tanto. Aquí hay una grande. Roguemos que tenga más de una papa. No hay más aquí. No sé qué decir. Siento como si me hubiesen robado. Esta será mi porción. Cinco trozos de papa. No son gruesas como las que venden en tiendas de comida, sino como las que venden en paquete. Literalmente son cinco bocados. Eso es todo. Esto es un gran golpe a mi estado de ánimo. No necesitaba esto. Menos al empezar la mañana. Luego de seis semanas en esta isla... ¿Qué mierda? Aún me sorprendo. Esto es ridículo. Miren. Miren. Es un cangrejo de los cocoteros. Escuché sobre ellos, pero nunca había visto uno. Es extremadamente gigante. Esto es increíble. Tendré un festín. ¡Qué buen festín! Es la mejor señal de que habrá un cambio positivo. Este niño malo morirá. Los cangrejos de los cocoteros son los cangrejos más grandes del mundo. Pueden llegar a pesar cuatro kilos. Son ricos en proteínas, minerales y grasas. Su carne me dará un tercio de las calorías diarias que necesito. Miren lo grande que es esta pinza. Miren el tamaño de este trozo de carne. Es la mitad de mi puño. Siento que estoy recuperando energías. Una cabra solitaria está allá arriba, balando. Aprovecharé mis energías para perfeccionar las flechas con hojas de palmera. ¿Vuelan bastante bien? Usar las hojas como alas para las flechas lo aprendí de las tribus amazónicas en mi travesía que duró dos años. El pájaro que canta... Niño, niño... Parece como si dijera... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Luego... Le quitas todo. ¿Qué estás haciendo? Estoy usando finas tiras de corteza de hibisco para asegurar las alas. La parte trasera ya tiene alas. El clavo que encontré está amarrado al otro extremo y forma la punta. Espero que con suficiente potencia pueda perforar y matar la cabra. ¡Oh, mierda! Subió por la loma. Primer intento de cacería. La primera flecha voló muy bien y se clavó en un árbol. Habría sido mejor que alcanzar a la cabra. No me daré por vencido. Las cabras son muy valiosas. Sí. ¡Gracias!